...tan legal, você é um va, e-e-e... ...tique no final... ...o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o, ariana... ...opá,opá,opá! Mi nombre es Henrique Bremudos, hoy tenemos un partido más... Y para comentarlo está con su servidor Ricardo Peláez. Fútbol, ese gran juego, el más importante en el planeta Tierra, Ricardo. Siempre es una gran alegría transmitir estos partidos, Enrique. Fíjate que el árbitro de hoy, mi querido Ricardo, es un árbitro que deja correr las jugadas a ver si no ocurre algo peligroso con él. Eso me gusta, Enrique, dejar que el partido fluya, se ve más rápido el juego. Y se mueve la pelota, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Y ahí va eso. Sí está adelantado. Méndez. Alermo. Muy bien hecho. Se abre espacio y genera una gran acción. Oportunidad de gol con ese tiro de esquina. Despeja con desesperación el balón. Va por la de gafos. Pierden la pelota. Va por la de gafos. Con el balón en su poder pueden iniciar su ofensiva. Viatri. Quiere el balón y va por él. Estaban puntitititos. Viatri. Quiere el balón y va por él. Cacá. Se acerca y hiere el balón. Cacá no se levanta. Ojalá que no sea de consecuencias. Es profundo. Un poco de lucha por el balón. Y recupera el balón para su equipo. Se abre espacio y genera una gran acción. Fácil a las manos del arquero. Viatri. No la tiene. Va por la de gafos. Ahora tiene la oportunidad de comenzar su ataque. Viatri. Méndez. Riquelme. Ahí tiene el balón. Kevira. Cacá. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Cacá la tiene. Siento que la defensa captura. Balón que se retuerce en el palo. Tiene el balón y va por él. El movimiento lateral pertenece a Boca Juniors. El estratega muestra que sabe del negocio con este movimiento. Dado que ahora tendrán mayor movilidad. Pelota demasiado elevada. Pero encuentra un compañero. Y Рiquelme. ¿Vos vemos? La defensa se ve descolocada, desbalanceada. No puede hacer nada. El portero necesita estar alerta. Viene un tiro de esquina Con este cambio un par de piernas frescas ayudará a mantener al equipo concentrado ¡Gol! Javi Alonso El jugador realiza una barrida fuerte Va Tagli Diatri Méndez Diatri Alermo Gary Saque de meta después de la salida del balón Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja Es evidente que quieren mantener la delantera con estas piernas frescas Gary Palermo Va Tagli Está en medio de la acción El defensivo apenas regresó para la intercepción Sergio Ramos ¡Qué chulada de jugada! A ver cómo la dominan Tu B Diarre Benzema Se abre espacio y genera una gran... Chiquititita Bueno, pues la pelota no termina en el fondo de la red, pero sin duda es una buena escapada Méndez Palermo Palermo Diatri Ese es un buen pase Defensa Defensa Terminó con el peligro Kaká Recibe Kaká Intenta conservar la pelota Benzema Se abre espacio Se ha acabado ESB